La S Barranca Bermeja llega a las madres gestantes con sus programas de apoyo, uno de ellos, el de los ejercicios musculares, Sandra Milena Ferreira, fisioterapeuta, habla sobre los beneficios de este tipo de programas. Estos ejercicios se realizan con estas gestantes con el fin de mantener y adquirir el tono muscular a nivel pélvico y vaginal en ellas, durante el embarazo y después del embarazo se va a generar una incontinencia urinaria, entonces lo que hacemos es trabajar y fortalecer todos estos músculos para evitar esto. Luisa Fernanda Navarro, psicóloga de la S, destaca la labor que se cumple en beneficio de las madres y en asocio con los padres. Bueno, la idea nace desde hace muchos años ya que se venían realizando de manera presencial, pero debido a esta pandemia se nos habían atrasado un poco las actividades, pero hoy estamos aquí dispuestos a iniciar para que las mamás que pertenezcan al régimen subsidiado y se encuentren en los controles prenatales de los centros de salud participen. Las invito a participar, esto nos ayuda a crear herramientas, a tener la posibilidad de tener la información y la evidencia científica para que tengan la fortaleza y se preparen adecuadamente para el nacimiento de sus futuros bebés. La invitación es a que todas las interesadas en estos programas se acerquen a los puestos de salud más cercanos para obtener mayor información.